y cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 16 de octubre del año 2021, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.220. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 96.45. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 1, primera balota, el número 1, segunda balota, el número 2, tercera balota, el número 2, en la cuarta balota. 1, 1, 2, 2. 11, 22. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 11, 22. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el cinguano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.